Ecuatorianos, estamos aquí en el cantón Yahuachi con esta pequeña agricultora, la señora Eva Faginson, a quien le estamos entregando todo lo necesario para que en sus cinco hectáreas haga un sembrío de arroz. El agricultor ha sufrido mucho en este gobierno. En mi gobierno se hará lo contrario. Comercializaré mejor el arroz, el maíz y todos los productos agrícolas y bajaré los impuestos de los insumos agrícolas para que sus costos bajen y ganen dinero. Muchas gracias.